El día de hoy EA es por su que este nuevo Rubén Díaz Trackstars en SBC. El precio aproximado de esta carta es de 370 mil monedas. Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO. Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento. Link en la descripción. ¿Qué destacamos de este Rubén Díaz? Pues bueno, para empezar sus 3 en skills y 4 de pierna débil, su posición preferida y la única que tiene es como defensa central. En atributo nos encontramos con una carta demasiado top en algunos atributos. Para empezar un ritmo, eso sí, normalito de 80 con una aceleración de 78 y un sprint de 81. Yo le pondré a sombra sí o sí para mejorar el ritmo. En tiros destacamos la potencia de 90, en pases, pase corto 90 y un pase largo de 86. En regate, reacciones 95, control de valor 80 y una compostura de 92. En defensa que aquí llevamos con una carta super top, intercepciones 88, cabezas 89, percepción defensiva 91, entradas 92 y unas barridas de 89. Y en el físico, salto 89, energía 80, fuerza 94 y una agresividad de 89. En estilos de juego nos encontramos con cabezazo potente, tiki-taka, pasa al espacio, intercepción, barrida y su playstyle plus de agresivo. Y en cuanto a roles destacamos el defensa y el central como plus y el doble plus como defensa libero. Así que vamos a ver si vale la pena o no la pena este Rubén Díaz en FC 25. Y bueno chicos, vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 4 estrellas de calificación. Quiero decir que esto es como el punto débil en teoría de este Rubén Díaz. Aunque honestamente yo no consideraría que sea un punto débil para esta carta porque el ritmo está bastante bien. Yo no sentí ningún problema a la hora de defender, lo que pasa es que si vemos algunas otras opciones que tenemos en el juego, hay un jugador en esta misma liga que se llama Lacroix que tiene una velocidad súper rota. Pero honestamente la mayoría de defensas no llegan a ese ritmo. Así que la verdad es que para mí el ritmo de Rubén Díaz está bastante bien. Si quitáramos a Lacroix o este tipo de centrales de la ecuación, para mí sería una calificación de 4 estrellas y media porque la velocidad tanto en espacios cortos como en espacios largos es demasiado buena. Sobre todo me gustó muchísimo que los balones filtrados no fueron complicados para mí a la hora de defender. Y miren que en el primer partido que ocupé a este Rubén Díaz me enfrentó a un maldito Mbappé. Ya saben que Mbappé es una maldita locura en cuestión de velocidad y aún así Rubén Díaz no batalló mucho. En muchas ocasiones le terminó quitando el balón porque también hay que decirlo, hacía uso en gran parte de su cuerpo para quitar el balón y fue una carta que en ese sentido la verdad para mí no tiene ningún problema. No destaca como un Lacroix, pero honestamente en cuestión de velocidad va bastante bien. Así que por eso 4 estrellas en la calificación de ritmo. Y ahora vamos chicos con la salida y en la salida le vamos a poner 4 estrellas de calificación en movilidad. La verdad no esperen mucho, es un defensa pues que la verdad es tosco, es un tipo Van Dijk. No esperan una carta ágil como por ejemplo una Lava o un Córdoba. Es un central que es de los clásicos, de los que defienden y ya no van a estar haciendo cosas extrañas. Eso sí, en cuestión de pases la verdad que sí me gustó bastante. Tanto en pases cortos como en pases largos los hace de una manera bastante buena. Y lo mejor de todo es que tiene 4 de pierna débil, así que puedes pasar el balón tanto con la pierna izquierda como con la pierna derecha. Y va a tener una buena visión en cambios de juego, en estar ahí buscando algún balón filtrado también. La potencia de pase también es demasiado buena. Y la verdad es que en salida lo considero un central bastante sólido. En movilidad sí es flojo, pero en pases honestamente lo siento mejor de lo que uno esperaría. Así que por eso 4 estrellas en la calificación de salida. Y ahora vamos con lo bueno de Rubén Díaz y en defensa le voy a poner 5 estrellas de calificación. Defensivamente esta carta a mí lo siento, pero me gustó más que Saliva e incluso me gustó más que Van Dijk. Defensivamente esta carta se me hizo una locura. Pensé que no iba a ser tan bueno porque no tenía el Mapache Plus o algo por el estilo. Pero no sé si estén de acuerdo conmigo que aunque el Mapache Plus sigue siendo muy bueno, ya no se nota tanto como en años pasados. Yo por ejemplo, mejor dicho el año pasado, el año pasado yo sentí que el Mapache Plus te terminaba marcando alguna diferencia. Pero honestamente este año, aunque he probado algunos, tampoco es que diga ok, este es como que distinto al resto. La verdad es que no, sí funciona obviamente, se nota una mejoría, pero ya no lo siento tan esencial. Y honestamente este Rubén Díaz es un ejemplo claro de ello. Es brutal el cómo defiende esta carta. Si a ti se te acercan un poquito y tú presionas el botón de entrada, este maldito desgraciado te la va a quitar súper fácil. De por sí está súper chetado el span de estar haciendo entradas con este Rubén Díaz todavía más. Es una carta que quita muy fácilmente el balón. Si tú le das la mínima oportunidad de quitarte el balón, te lo va a quitar. Si apenas le das chance de que se te acerque y el rival puede presionar el botón de entrada, te la va a quitar. Las barridas también son muy buenas. Yo lo puse como defensa en el rol para que esté más hacia atrás y no tanto como el que tiene doble plus. Y la verdad es que siempre estaba muy bien colocado. Nunca lo vi muy adelantado o que estuviera mal posicionado. Esto honestamente la carta se posiciona muy bien. No solamente hablamos de buenas entradas y buenas barridas, sino también de un posicionamiento demasiado bueno. Y intercepta muy bien automáticamente. También se adelanta muy bien para tapar algunos pases. Es una carta que en defensa a mí me encantó. De verdad se me hizo brutal su nivel defensivo de esta carta. Repito, me gustó más que el de Van Dijk y el de Saliba. Que yo se los he dicho mil veces. Para mí Van Dijk Saliba es la mejor dupla que puede tener alguien en su defensa central. Son brutales los dos desgraciados y la verdad es que Rubén Díaz viene a mover un poquito esto. Porque la defensa de esta carta es una maldita locura. Las intercepciones, las entradas, barridas, posicionamiento, lo tiene todo. Y también hay que mencionarlo, su playstyle plus de fuerza ayuda bastante a que la carta se sienta todavía mucho mejor a la hora de defender. Así que por eso cinco estrellas en la calificación de defensa. Y vamos a finalizar con el físico. Y en el físico también le vamos a poner cinco estrellas de calificación. Aquí el playstyle ayuda muchísimo a que la carta se sienta mejor de lo que uno esperaría en tema fuerza. Para empezar la altura es demasiado buena. Es cierto que no tiene la altura por ejemplo de un Van Dijk que si no me equivoco le saca como cinco o seis centímetros. Más o menos hasta Rubén Díaz que se nota todavía con más presencia física. Por esa razón no le pongo las cinco estrellas rojas de calificación. Pero cinco estrellas completamente merecidas. En el tema aéreo no es tan malo como mucha gente esperaría. Yo sé que no tiene el playstyle de aéreo que esto sí va a ser un diferenciador. Eso sí tengo que mencionarlo. Tal vez Rubén Díaz en competitivo no se use tanto. ¿Por qué? Porque el aéreo sí es muy esencial en la mayoría de defensas. Tanto para defender como para meter los centros o los tiros de esquina. Tal vez por un pro player no va a funcionar. Pero honestamente ¿qué diablos va a ser un pro player viendo mi review? La mayoría de gente que ve mis reviews pues somos promedios o somos normales. Incluso puede que algún rango 1 o algún división elite me esté viendo. Pero hablando tema competitivo tal vez Rubén Díaz no sea una carta tan usada. Y por eso yo siempre les digo separen mucho el competitivo de lo que nosotros usamos. Nosotros no tenemos las mismas necesidades que un pro player. Quédeme que los pro player van a ocupar cartas que de plano a nosotros no servían tanto. Pero para ellos sí por cómo juegan y por las mecánicas que ellos terminan explotando. En el tema físico la verdad que en el juego aéreo para un jugador normal lo hace bien. La verdad es que yo gané muchos cabezazos en los tiros de esquina, en los centros. La verdad que por arriba no es malo. El salto ayuda. También el tema de que tampoco es súper chaparrito pues también ayuda bastante a detener los centros. Mide 1.87 entonces no es una mala estatura. Es una carta que en tema fuerza se siente brutal. El 94 fuerza se nota. El playstyle ayuda muchísimo a que se note todavía mucho mejor defendiendo. Es una carta que en ese sentido la verdad destaca bastante. A mí me gustó muchísimo en tema fuerza. En tema agresividad. Es una carta que físicamente me gusta muchísimo. Y aquí es donde yo siento que por ejemplo a un saliva le saca ventaja en el tema físico. Yo físicamente a este Rubén Díaz sí lo sentí mejor que a un saliva. Que lo estoy ocupando en la cuenta. Ya saben que tengo yo ahora como 3 o 4 cuentas. Lo estamos ocupando en esa cuenta y la verdad saliva es muy bueno. Pero físicamente sí siento que no se nota tan seguro como un Van Dijk o un Rubén Díaz. La verdad es que en físico es una locura. Así que por eso 5 estrellas en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Va de la pena o no la pena ese Rubén Díaz? En FC 25. Y bueno chicos vamos con las calificaciones. Y en caso le vamos a poner 4 estrellas y media. En Traejar y en rendimiento 5 estrellas. Es brutal el rendimiento de este Rubén Díaz. La verdad que se me hace lo mejor que puedes encontrar ahora mismo en el juego. Le estoy poniendo 5 estrellas por una razón. Porque de verdad defensivamente es una locura. Obviamente si ya nos vamos con cartas de millones pues no va a superar por ejemplo un Van Dijk de RTTK. O por ejemplo Stam que casi está en 900, 800K. No se me hace mejor que un Stam. Eso sí una carta como Company que no está tan elevada de precios. Se me sigue haciendo mejor. Pero la verdad es que sí entra en esos centrales de ese nivel. Son mejores los que acabo de mencionar. Sí, pero tampoco es una diferencia tan marcada. Al menos por ejemplo contra un Company no tanto. Contra un Van Dijk ya tal vez especial. Sí, pero pues veamos también la diferencia de precio. La verdad que el tema rendimiento calidad-precio de este Rubén Díaz se me hace muy bueno. Es una locura de carta. Y sí, por la pregunta que muchos vienen. ¿Mejor que Saliva? ¿Mejor que Van Dijk? La verdad es que para mí sí. Se me hizo una mejor carta que Van Dijk y Saliva. Yo sé que Saliva por ejemplo es más alto y todo. Pero yo no lo siento tan bien físicamente. Y este Rubén Díaz sí lo siento mejor físicamente en el tema de ancho. En el tema de fuerza. En este sentido sí lo siento como una mejor carta. Es cierto que Saliva es más alto y todo. Pero lo siento como mejor que tiene mucha presencia física por arriba. Pero a los lados son tema fuerza. La verdad es que yo sí siento mejor a Rubén Díaz. La verdad es que esta carta me pareció brutal. Tanto así que estoy diciendo que se me hace mejor. Que dos centrales que yo siempre recomiendo. Yo a Van Dijk y a Saliva siempre es la dupla que estoy recomendando. Chicos, siempre estoy recomendando esa dupla. Y la verdad es que esos dos puntitos de diferencia para mí. Sí marca una diferencia en el tema ritmo. A comparación de por ejemplo Van Dijk. Es cierto que Van Dijk es una locura en largas distancias. Pero sí llega a pasar muchas veces que cuando tienes a Van Dijk y te llegan a burlar o algo. De repente no es tan fácil alcanzarlo. En larga distancia vas a alcanzar hasta un Mbappé. Pero en distancias cortas tal vez esa aceleración que sí tiene Rubén Díaz. Que no tiene Van Dijk. Es lo que me termina inclinando un poco más hacia el portugués. Por eso me parece una mejor carta. Y repito, en defensa y en físico la verdad es que Rubén Díaz me gustó mucho más que Saliva. Por eso creo yo que esta carta es mejor. Definitivamente es de lo mejor que podemos encontrar. Me gustó más que Van Dijk, que Saliva, que Koti, que Kim, que Rudiger, que Militao, que el Varane también que salió el de fin de una era. La verdad es que esta carta se me hace mejor que la mayoría de centrales a los que todo mundo tenemos acceso. Porque ya, repito, cartas como están, cartas como Van Dijk, como un Maldini, pues estamos de acuerdo que no están a nuestro alcance todavía. Son cartas muy difíciles. Hablamos de tema de gente normal, incluso de altos presupuestos. Sigue siendo muy complicado poder tener esas cartas. Y para mí esto es un SBC bueno para alguien de un nivel más alto. Este es lo que busco de repente de EA. Porque es cierto que a veces sacan cartas muy buenas calidad precio para gente que no tiene tantas monedas. Pero luego como que dejan un poquito atrás a la gente que sí ya busca un fichaje más top. Un fichaje de un mayor nivel, pero que de repente cuando los llegan a sacar se les va la cabeza con el precio. Que sacan, por ejemplo, un Rubén Díaz de 900 que dices, ok, sí es para altos presupuestos, pero no te pases de lanza tampoco. Alexia Putellas es otro ejemplo. Cartaza y todo, pero la sacas por ese precio, pues no. Incluso alguien con un alto presupuesto no la va a hacer tan sencillamente. La verdad es que este Rubén Díaz me parece un SBC brutal y me gustó muchísimo. Yo la verdad sí estaba un poquito escéptico con el tema de si va a ser mejor que Van Dijk o que Saliba. O que por ejemplo Kuti, que también se me hace otra opción muy buena en el mercado de la que muchos de repente no hablan. Y aún así, la verdad es que yo prefiero a este Rubén Díaz por encima de esos tres. Se me hace una mejor carta. Pocas cartas se me hace que tengan un nivel mucho más alto que este desgraciado. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Lo único que sí tengo que mencionar, chicos, porque muchos se preguntarán, ok, en Triger en rendimiento le pone las cinco estrellas. Pero por qué razón le estás poniendo cuatro estrellas y media cuando estás hablando de un buen calidad precio de Saliba. O sea, la verdad, digo, de Rubén Díaz. Es cierto que el calidad precio de Rubén Díaz me parece bueno. Es una carta muy top que si tienes el presupuesto para hacerte esta carta, yo lo haría. Por ejemplo, si ya tienes a uno de los dos de Saliba Van Dijk y te sobran monedas, te sobran medias. Yo la verdad que sí me iría por Rubén Díaz para el compañero. Pero qué pasa si tú como jugador casual no tienes tanto presupuesto, no tienes tantas monedas. O mejor dicho, pues tienes que administrar esas monedas en todas las posiciones. Tal vez yo te diría que aquí sí no me haría Rubén Díaz. ¿Por qué? Porque honestamente yo mejor preferiría gastar 230, 240K en comprarme una dupla muy buena que es Van Dijk y Saliba. Si tú no tienes tanto presupuesto, la verdad es que yo te diría que te vayas mejor por el francés y el holandés para que te gastes simplemente 240, 250 mil monedas en lugar de que te gastes 360 mil, 370 mil en un solo central. Si no tienes tanto presupuesto, creo yo que sería mejor opción que te compres esos dos y tengas un equipo más completo en la saga central. Incluso te van a sobrar casi 100 mil monedas de diferencia. Yo sé que hablamos tema medias también, pero podrías gastarte esas medias en algún otro SBC. Por esta razón, no pongo a Rubén Díaz como obligatorio para un jugador casual. Tal vez para un jugador tryhard sí diría que es una carta obligatoria. La verdad es que yo creo que para un jugador tryhard, al menos que tengas muchos millones, es una carta obligatoria. Se me hace mejor que Saliba y que Van Dijk. Honestamente va a ser mi central, así se los digo, va a ser mi central. Sí o sí, esta carta es buenísima, es completísima y me encantó. Pero si no tienes tanto presupuesto, creo que es más inteligente hacer dos fichajes buenísimos y que todavía te sobren monedas como es el caso de Saliba y Van Dijk. Y ya lo he dicho muchas veces, este año sí es más fácil conseguir monedas. Ya no se justifica tanto el, bro, es que yo no tengo monedas. No, la realidad es que ya te regalan monedas de cualquier modo, de cualquier forma. Así que honestamente, si tú tienes la posibilidad de hacerte a Rubén Díaz, hazlo. Pero si te faltan dos centrales, mejor invierte esas monedas de una forma inteligente y cómbrate a Saliba y cómbrate a Van Dijk, que tal vez los dos son un poquito pero que a Rubén Díaz. Pero tampoco la diferencia es tan marcada. Honestamente, no es como para que diga, este Rubén Díaz es el doble de mejor que Van Dijk, por ejemplo. Sí es mejor, pero tampoco el doble. Entonces, la verdad es que yo creo que es más inteligente invertir en dos centrales a uno solo. Pero si tú eres una persona con un alto presupuesto, definitivamente hazlo Rubén Díaz. Créeme que no te vas a arrepentir, eres una maldita cartaz. Así que por eso, cuatro estrellas y media en casual y cinco estrellas en Traeger y en rendimiento a este Rubén Díaz. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden dejarse un like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Ya que haciendo todo esto, apoyan muchísimo al canal. Y como siempre los invito a seguirme en la plataforma morada, donde me van a encontrar como RivanR7. Transmitimos todos los días en punto de las 7 u 8 de la noche, hora México. Y que de paso me sigan por todas mis redes sociales, donde en todos lados me van a encontrar como RivanR7. Todos los enlaces están acá abajo en la descripción. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Los amo. Bye.